¿Qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Madrid? Las entidades territoriales las tenemos focalizadas porque allí en esos casos, aparte de Secretarías de Educación, vamos a colegios donde estamos implementando con ese compromiso de los rectores y los docentes la oferta bilingüe y bicultural. ¿Qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Madrid? Para ponernos de acuerdo y después seguir haciendo grandísimos esfuerzos, no solo de generar lineamientos e invertir grandes recursos, sino sobre todo de integrar la política de educación inclusiva para que no quede aparte de la política de calidad. ¿Qué es lo que se está haciendo en la Universidad de Madrid? Eso implica ir por fuera de las reglas o de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, la oferta bilingüe y bicultural tiene una gran cantidad de retos, pero sobre todo docentes bilingües que conozcan la lengua de señas, pero también la cultura sorda.